Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOT F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de este Eleanor al desnudo porque este Shelby Mustang GT500 año 1967 está buscando un nuevo propietario y bueno, es completamente original y recientemente fue restaurado y bueno, este emblema de los coches Muscle Car clásicos pinta transformarse en el subastazo de este mes y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, pese a lo lejos que quedan las mejores creaciones del venerable Kirill Shelby cuando se oye en España el Shelby, de donde es precisamente esta misma página web, Canand Driver España Shelby Mustang GT500 año 1967, algo se mueve por dentro y bueno, y es que a ese desafortunado lado del Atlántico no pocos quedan enamorados de los coches Muscle Car gracias a uno de estos singulares Mustang que apareció en el cine con nombre de mujer y bueno, y exactamente se está hablando de Eleanor el GT500 gris con rayas de color negro que protagonizó la secuela cumbre de 60 segundos una de aquellas películas que es recurrente para los Petrolheads donde incluso el mismísimo Nicolas Cage quedó embelezado con el salvaje comportamiento del que es el Mustang de primera generación más deseado y bueno sin embargo, aquel Eleanor que se conoce en el celuloide lleva encima una buena cantidad de maquillaje gracias a una elaborada preparación mecánica y posee un suntoso kit de carrocería es decir, que su aspecto y prestaciones difieren bastante del modelo original que Shelby proyectó y concibió en aquel día y bueno para los curiosos que quieran conocer cómo es Eleanor el Natural es una buena oportunidad tener este inmaculado ejemplar que saldrá a subasta el próximo día 26 de abril en Reino Unido por cortesía de la compañía H&H Classic y bueno, según contan su ficha en la página web de esta casa subasta británica este modelo fue importado al Reino Unido y rematriculado en torno al año 1997 luego de una ajetreada vida en Estados Unidos vida y ajetreos que, como es lógico pensar dejaron sus secuelas en la carrocería mecánica de este coche clásico y bueno, por todo ello su último dueño que es el propietario de un taller especializado en restauraciones empleó tres años para devolverlo a una condición impecable y completamente original respetando tanto su color azul Night Meets Blue como su bloque original el monstruoso profulsor o sea, el motor 428 Cobra Jet con 7 litros de cubicaje y que tiene como potencia 360 CV y bueno, por supuesto tampoco faltan los otros detalles clave de este coche como la característica parrilla frontal con dos faros de largo alcance en la parte del medio la llanta original es en 15 pulgadas el semiarco de seguridad de la parte posterior del habitáculo o los cinturones de seguridad de tipo arnés y bueno, la subasta será presencial y está agendada para el próximo día 26 de abril en los Pavilion Gardens de Buxon en Derbyshire precisamente Reino Unido momento y lugar donde este Eleanor sin vestido ni añadiduras busca enamorarse nuevamente con alguien dispuesto a cuidar bien de este coche eso sí, no es a cualquier precio porque la compañía H&H Classic calcula que podría venderse finalmente por una cantidad que oscila entre 130.000 y 160.000 libras esterlinas algo así como 150 y 180 millones de pesos chilenos y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao